Hola de nuevo, si quieren volver a comenzar a jugar a Tetris Battle solo basta con presionar aquí, ya no es necesario escribir acá como la primera vez, entonces presionamos y nos redirecciona automáticamente al juego. Esto es una bonificación diaria que se nos da cada vez que ingresamos a esta aplicación, si aquí le damos en girar, vamos a ver que nos van a regalar hoy, me regalaron lo que viene siendo un escudo y dice que bloquea los ataques de líneas, damos en cerrar, de nuevo damos en cerrar, voy a seleccionar Battle 2P que es la que estaba jugando hace rato, aquí dice que tengo 1470 monedas, tengo 5 en el Tetris y tengo 30-30 de tiempo y esto es lo que me permite avanzar de un nivel a otro, presiono en JUEGA AHORA, no me interesa jugar en este mapa, voy a seleccionar tartera como les comentaba, aleatorio, clásico, sonriente, rey de combo, orante egipcia, tartera, es lo que yo quiero, presiono ZEDMAP y me toca jugar con chapica, presiono inicio y comienza nuestro juego, en esta ocasión no pude hacer un perfecto, crea, presiono un poquito cerca, así que recuerden, vamos a dejar los tres espacios libres para poder jugar ampliamente, aquí ya le he dicho, que yo, de nueva cuenta dejamos tres espacios y comenzamos con los combos, presten atención a como estoy jugando, ¡Vamos! como pueden ver le hice 5 que os restando 12 segundos de tiempo me están regalando un xp y 30 monedas aquí ya pasé a otra persona la verdad no sé ni que digan le voy a dar en inicios y recuerden es la misma mecánica a tratar de ser un perfecto de nuevas cuentan lo que nos guían los ponientes también son los bombos aquí ya no lo terminé pero no se preocupen vamos a la delantera y Música Y bueno, ya le gané la persona Me están regalando otra estrella Y ya pasé de nivel Bueno, espero les haya gustado este videotutorial No olviden comentar, darle un like o suscribirse si les fue de ayuda Yo seguiré haciendo los videotutoriales que me pidan Siempre y cuando conozca el tema Los invito a visitar mis otros videos Espero les sirvan de algo Por favor, me ayudarían bastante si los comparten Ya tengo página de Facebook La dejaré en la descripción de este video Ahí pueden escribirme Y cualquier duda Yo se las podré aclarar Estén muy bien Hasta luego Chau 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 Chau